Dialogamos con el presidente del Consejo Municipal de San Jacinto, John Jiménez Yaspe, quien junto a la nueva mesa directiva, buscan la unidad del Consejo Municipal y el fortalecimiento institucional y administrativo del Consejo. Bueno, mis dos principales objetivos, el primero es la unidad del Consejo Municipal, actuar en unidad en todos los temas que la población sanjacintera necesite, sin rivalidades políticas y demostrando a la comunidad que sí podemos tener armonía y trabajar por los temas que no son comunes. El segundo objetivo principal es el fortalecimiento institucional y administrativo del Consejo Municipal. Quiero decirle a la ciudadanía que ya iniciamos la digitalización del archivo del año 2020 y vamos a hacerlo con el archivo 2021. Tenemos algunas dificultades con el archivo histórico de 2019 hacia atrás, pero ya estamos tratando de organizarlo. Queremos dejar al finalizar la presidencia digitalizados todos los proyectos de acuerdo de nuestro periodo y del periodo anterior y entregárselo a la ciudadanía en forma disponible en cualquier momento que nos lo solicite. Vamos a hacer una solicitud también ahora en el mes de febrero para iniciar a implementar el MESI con la Escuela Superior de Administración Pública, que ojalá nos den viabilidad y podamos realizar este proyecto. La agenda de la corporación en el mes de febrero va a ser una agenda bastante ocupada, bastante difícil, complicada, pero sabemos que estamos a la altura del reto. En las sesiones ordinarias de mayo ya debe estar activado el Comité de Coordinación Política con todos los voceros de las bancadas que hasta el momento están respondiendo bien. Además, reiteró el compromiso del trabajo por la comunidad sanjacentera. Dos proyectos de acuerdo fueron presentados en la instalación del periodo de sesiones ordinarias 2021. Hoy se trataron dos temas muy importantes en el Consejo Municipal de San Jacinto de Bolívar. Uno tiene que ver con nuestro problema más neurálgico histórico, que fue una citación de proposición para Control Especial Aguas de Bolívar, realizada por el Consejo de Airo Arroyo, votada en unanimidad en la corporación. Y el segundo tema tiene que ver con nuestra identidad. Hoy, a iniciativa de presidencia, se presentaron dos proyectos de acuerdo, uno relacionado para iniciar el estudio de la política pública de cultura en San Jacinto, Bolívar, y el segundo proyecto de acuerdo relacionado para hacer una designación, un homenaje a nuestros ilustres cultores y designar con su nombre algunas de las calles del municipio. Esto va a ser un proyecto de acuerdo. Ambos proyectos de acuerdo en el día de mañana les voy a designar comisión occidental para que cursen su estudio en el mes de febrero. Es necesario manifestarle a la comunidad que estos dos pasos son muy importantes. El primero porque una política pública de cultura para la vigencia de 2021, que es la expectativa máxima que tenemos del Consejo Municipal, debe tornarnos en, enfocarnos realmente en lo que somos, en nuestra identidad, en nuestro pasado histórico, en nuestro pasado cultural, y pues poder iniciar un camino que no tenga ningún retroceso, que podamos en 20, en 25 años, es decir, en la fecha 1 de febrero de 2021 iniciamos esto, y de aquí vamos hacia adelante. Se habla mucho de personas de la comunidad, de retomar las sesiones del Consejo en la planta física propia. ¿Hay algún proyecto para tratar de recuperar esta infraestructura física, la adecuación? Sí, este año hemos hecho una solicitud, el año anterior, en la presidencia anterior también se hizo una solicitud para recuperar la planta física tradicional. Nosotros también queremos, crearnos que queremos sesionar en el área céntrica de la comunidad, a las puertas de todos, a la vista de todos, sabemos que las condiciones actuales del Consejo no son las mejores, pero eso no nos va a impedir que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Naturalmente el Consejo Municipal no tiene presupuesto para determinar si podemos hacer las mejoraciones de infraestructura lastimosamente, ojalá tuviéramos los recursos suficientes para hacerlo como Consejo Municipal. Es una disposición del alcalde, y así lo ha manifestado, tiene su preocupación y ha manifestado también en varias ocasiones que quiere recuperar el sitio histórico del Consejo Municipal. Sabemos las dificultades de la ciudadanía, de pronto la asistencia a nuestras sesiones, pero sepan que estamos trabajando, queremos demostrar que estamos trabajando independientemente de donde estemos y de las condiciones en las que estemos trabajando, o donde estemos. Al cierre, un mensaje para la comunidad de San Jacinto acerca de lo que ellos esperan de su Consejo Municipal. Bueno, yo entiendo todas las críticas que se le hacen en términos generales a los consejos, y en general a todos los políticos, es normal que la ciudadanía a veces no tenga la confianza porque es responsabilidad de nosotros ganarnos la confianza de la ciudadanía. Queremos demostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando con todo el empeño, que estamos haciendo cosas que históricamente quizás nunca se vieron en el Consejo Municipal. Estamos cambiando cosas en el Consejo Municipal que antes no se hacían. Por primera vez en una instalación de sesiones se presentan dos proyectos de acuerdo de iniciativa del mismo Consejo, de la corporación. Tenemos un reglamento nuevo, casi cero kilómetros, que no lo tienen muchísimas de las corporaciones a nivel nacional, y pues en Bolívar tenemos algunos reconocimientos verbales en algunas capacitaciones que hemos ido. Y denos tiempo, denos tiempo que nosotros tenemos la capacidad de demostrar a la ciudadanía que podemos ganarnos la confianza y que queremos hacer las cosas bien. Las críticas siempre van a llegar y eso es natural, depende de nosotros cómo las tomemos y que hagamos con ellas.